¿Qué es la inversión de la empresa mexicana? De DuPont Latinoamérica, una compañía de productos especializados. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, Alberto? Gracias por invitarme, un gusto. Pues empecemos hablando de eso. El presidente cree que México creza 4% en el sexenio y eso va a depender muchísimo de las inversiones. ¿Cómo son las perspectivas de inversión para ustedes, que son 51 compañías, tengo entendido? Sí, mira, nosotros somos un conglomerado que empezó en el año 2004 y es precisamente para representar los intereses de las empresas extranjeras. El requisito para ser miembro del consejo es que tienes que ser una empresa pública, es decir, que cotizamos en bolsa fuera de México. No, en Londres. En donde sea, fuera de México. Y que nuestra casa matriz también esté fuera de México. Con esto, la verdad es que nosotros, lo que podemos traer a la mesa, y hemos estado muy de cerca con el gobierno de López Obrador, es precisamente nuestro conocimiento de operar en diferentes mercados. La mayor parte de nuestras empresas hemos estado aquí por décadas, entrando y saliendo no, sino que verdaderamente de manera permanente. Hoy estamos, la verdad, apostando a México. Para la mayoría de nuestras empresas, México es el segundo o el tercer mercado en importancia después de la casa matriz. Seguimos aquí y seguiremos por varias décadas. Y más aún, hoy tenemos muy claro las inversiones que nosotros hemos tenido por varias décadas y que hemos anunciado en los años pasados. Pensamos tenerlas e inclusive ayudar al gobierno a tener más inversión. Sobre todo, ¿sabes cómo, Alberto? Generando empleos de calidad. Nosotros generamos empleos de calidad, pagamos impuestos en el país, tenemos entidades legales mexicanas y el mayor porcentaje de nuestros empleados, yo te puedo decir más del 95%, si no es que el 98%, somos mexicanos. ¿Y qué hacemos con esta globalización? Traer esta transferencia de tecnología, traer esta innovación a México. ¿Para qué? Para generar desarrollo interno y principalmente externo. Sí, a veces hablamos de que si el liberalismo, que si la globalización nos han pegado, pero sin duda ustedes son una ventaja que ha llevado a México con los tratados comerciales, ¿no? Correcto. Nosotros, inclusive, hoy lo que le hemos ofrecido a la secretaria Márquez, al canciller Ebrard y al presidente, es seguir apoyando en que se apruebe el tratado de Estados Unidos con América y Canadá, el que se implemente de una manera rápida el tratado con Europa y el del pacífico con Asia. Nosotros creemos que México tiene una posición clave, por eso es que estamos acá, las empresas extranjeras, precisamente para generar esta inversión, este desarrollo, que al final acaba siendo un desarrollo interno, que genera estas exportaciones y estas importaciones de calidad que al final se quedan en el país. Claudia, tú vienes, estás en Dupont. Dupont viene de un proceso muy complicado, que primero se fusionó con Daoquémica, luego están dividiéndose en varias empresas. Cuéntanos cómo son las perspectivas para Dupont México y si vamos a ver inversiones o cómo viene el mercado. Sí, muchas gracias. De hecho, yo la razón por la que ahora, soy presidenta del Consejo de Empresas Globales desde el 24 de enero pasado y, pues, bueno, la razón por la que me hicieron el favor de nombrarme presidenta en el Consejo es porque soy presidenta de Dupont. Soy presidenta de Dupont México desde enero del 2015 y desde septiembre del 2017 soy presidenta para Latinoamérica. La verdad es que hemos vivido una de las mayores transformaciones, Alberto. Dupont es una compañía que tiene 216 años de existir, 93 en México. Solo por darte un dato, México, por ejemplo, fue la primera subsidiaria de Dupont fuera de Estados Unidos. Por darte datos de lo que inventó Dupont, que aún muchos de esos productos ya no los tenemos nosotros, pero Dupont inventó la licra, inventó el xenofán, inventó el nylon, el neopreno, los gases refrigerantes, el teflón, diferentes productos que hoy, pues, están en la vida de las personas. Y, pues, bueno, traemos en nuestro DNA la innovación, traemos en nuestro DNA el contribuir con ciencia, con descubrimientos a la cadena de valor. Hoy nos fusionamos con DAO en septiembre del 2017 y con miras a separarnos en tres compañías públicas independientes. Una de agricultura, que tendrá las semillas y los agroquímicos, otra de materiales, que es DAO, y una tercera que es Dupont, que son los productos especializados, que es la que yo tengo el honor de liberar. Que personalmente me parece la más divertida, ¿no? La que tiene toda la innovación, las cosas nuevas. Pues, mira, yo la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Yo me quedo en Dupont, y sí, la verdad es que estar en una compañía de especialidades, nosotros traemos en este DNA la innovación, el ayudar a nuestros clientes, que esa es otra gran diferencia con el nuevo Dupont, que hoy estamos innovando junto con nuestros clientes. Hoy, ¿no? El mundo cambió, y hoy qué hacemos es que vamos con las automotrices, o vamos con las compañías de alimentos, o con las compañías de electrónicos, y le decimos, ¿qué podemos hacer juntos desde nuestro, desde nuestra innovación, desde nuestra ciencia? Sí, es un nuevo mundo en el cual las empresas, gobiernos, todo lo que buscamos es como una economía colaborativa, ¿no? Y de compartir ideas y de construir juntos, ¿no? Correcto. Muy diferente al viejo mundo del cliente, del cliente y proveedor, ¿no? Sí, completamente, y nosotros que hacemos materias primas, que nuestros clientes principales son empresas grandes, igual casi todas manufactureras en diferentes sectores, en diferentes industrias, la verdad es que es fascinante. Hoy, la tecnología de la información, participamos mucho y estamos muy conscientes que tenemos que ayudar a México a llegar a esta cuarta revolución industrial. Hoy también participamos muchísimo. Te imaginarás que en una compañía como DuPont necesitamos gente altamente preparada y confiamos en México. Y tienes ingenieros mexicanos. Correcto. Gerentes. ¿Cuántos empleados tienes en México? Mira, más o menos hoy DuPont ya solo es difícil porque estamos en esta separación, pero más o menos tendremos unos 800 mil empleados, dependiendo de cómo lo viden. Y sabes algo muy bueno en México, Alberto, y déjame comentarte para DuPont, que nosotros, la compañía en Estados Unidos apostó en México el tener el centro de servicios. Entonces, tenemos todas las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, el crédito, la contraloría para casi toda América, es decir, en algunos negocios desde Estados Unidos hasta la Patagonia y lo manejamos en México, con chicos que son egresados, recién egresados de la universidad, que los capacitamos. Y la verdad es que el talento mexicano es inigualable, no nada más en la manera en la que opera, sino también esta creatividad que tenemos, esta pasión. Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de que la mayor parte de estos chicos que están saliendo de la universidad, en adición a todo lo demás que tenemos de ventas, de manufactura, de ingenieros, pues sean mexicanos. Oye, Claudia, tú estás en el ranking de expansión entre las 20 mujeres poderosas de los negocios de México. Has tenido una carrera espectacular. Ahora diriges tanto el Consejo de Empresas Globales como DuPont, Latinoamérica. ¿Crees que sigue siendo parte de la agenda el hecho de cómo la mujer puede crecer en la empresa privada, cómo la mujer puede realizarse, cómo quitarle obstáculos, cómo poner... ¿Sigue siendo parte de la agenda o ya estamos del otro lado, ahora que hay mujeres como tú dirigiendo a nivel latinoamericano una compañía como DuPont? Sí, primero agradecerle a Expansión que me hayan hecho el honor de incluirme junto con estas colegas, mujeres talentosísimas, inteligentes. Para mí es un gran honor. Y precisamente contestando tu pregunta, creo que sí tenemos que seguir hablando del tema. Creo que sí tenemos que seguir impulsando a estas generaciones jóvenes y sobre todo ayudando academia, sociedad civil, gobierno y empresas a tener políticas públicas que nos ayuden a que haya un mayor impulso a las mujeres, un mayor apoyo. Y esto yo no nada más... ¿En qué políticas? Mira, me refiero muy puntualmente. Apoyo de guarderías, apoyo de trabajo flexible. No necesariamente todas las posiciones se van a tener, o todos los trabajos dan para un trabajo flexible o para trabajar desde casa. Sin embargo, si lográramos tener esta flexibilidad de trabajar por resultados, y principalmente yo creo que en México estos apoyos a los niños a través de guarderías, estancias infantiles es importantísimo, que tengan este apoyo. ¿Por qué? Porque los niños tienen que estar seguros, educados, para que estas madres trabajadoras de todo el país se sientan tranquilas de poder ir a trabajar. Cuando uno logra llegar a estas posiciones en el sector privado, como yo tengo creo la fortuna de hacerlo, pues si no tuviera esta red de apoyo alrededor de mí, que ha sido muy, muy importante en mi familia, las compañías en las que yo he trabajado, y DuPont no es la excepción, pues dan estas facilidades de trabajar por objetivos, en el que tú puedas demostrar, no importa casi en dónde estés, teniendo un liderazgo claro y objetivos claros, que te lleven a que tú demuestres que eres talentoso. Una cosa preocupante siempre es que las mujeres más poderosas en la expansión de los negocios suelen estar multinacionales, que son empresas que ya tienen estas políticas y sigue pendiente para muchas empresas mexicanas, el pensar en estos términos de flexibilidad, de apoyo a la mujer para que pueda crecer. Es que es precisamente compartir estas buenas prácticas que nosotros tenemos, porque créeme que todavía nos hace falta mucho, inclusive a las empresas. A veces, si tú revisas, tienes los mandos medios hacia abajo, con un porcentaje importante de mujeres, pero ya el tema de directivo baja, y si te vas a consejos de administración o te vas a juntas directivas, pues todavía mucho, mucho menor. Entonces, nosotros desde el consejo, inclusive, estamos haciendo foros del CEG, y el primero que vamos a hacer es precisamente enfocado en compartir nuestras mejores prácticas, en compartir cómo es que hacemos con datos duros, y el cómo se demuestra que teniendo mujeres y teniendo diversidad, porque hoy yo creo que la diversidad no nada más va en cuestión de género, hoy es generaciones. Estas nuevas generaciones, para que te des una idea, nosotros en DuPont, a diferencia de hace cinco años, hoy tenemos más del 50% de millennials. Evidentemente tienes que cambiar, tienes que cambiar la forma en la que operas, tienes que cambiar la forma en la que te comunicas, y tienes que ser mucho mejor líder, porque hoy las nuevas generaciones no te creen que solo porque te nombran, en mi caso, la presidenta de Latinoamérica de DuPont, ya lo tienes todo resuelto, ¿sabes? Hoy verdaderamente tienes que demostrar, y entonces esto hace que cambie, esto hace que juntos, gobierno, academia, la sociedad civil y las empresas, tengamos que unirnos en estos cambios culturales. ¿Qué le aconsejarías tú a una mujer que esté, pues quizá en el último semestre de carrera? ¿Qué cosas te han servido? ¿Qué consejos te han servido? Yo creo que bien rápido identifiques cuáles son tus virtudes y en qué tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque una vez que hoy tienes claro en qué eres mejor, puedes trabajar mucho en eso, puedes enfocar tu carrera, puedes enfocar hacia qué industria, hacia qué sector, inclusive hoy muchas de ellas, ¿hacia qué carrera? Y te estoy hablando de personas que estén por iniciar. Y después encontrar esta parte en la que tienes que trabajar en ti, que yo la veo mucho más de liderazgo, mucho más de personalidad, mucho más de aptitudes, y así tratar de complementarse. Y la verdad es que se la crean. Esto es de seguir y seguir y seguir, y yo como siempre lo digo en foros abiertos, es, pues la verdad es que es un trabajo interno muy grande, pero que hay que alzar la voz, hay que verdaderamente decirlo. ¿Por qué? O sea, realmente a la mujer le han educado, algo falta en la educación de la mujer que hace que necesite creérsela, que a los hombres nadie les dice, bueno, también, pero bueno. ¿Hay una diferencia real en eso, en la mentalidad? Yo creo que sí, ¿sabes? Tienes estos prejuicios todavía en donde las mujeres hoy, pues todavía estamos en algunas familias, y no estoy diciendo que en todas, en donde no está muy bien visto que juegue con autos o que juegue con legos, es preferible que juegue con una cocina, con un estuche de manicure. Por eso nosotros también desde el CEG y principalmente desde DuPont, estamos apoyando mucho estas carreras STEM, de tecnología, de ciencia, de matemáticas. ¿Por qué? Porque es un prejuicio el por qué las niñas son buenas hasta los 6, 7, 8 años, y eso está comprobado, buenas en el sentido de matemáticas, de ciencias, inclusive técnicamente son muy buenas. ¿Por qué eras buena? ¿Eras buena en matemáticas? Fíjate que yo siempre he sido muy buena en la primaria más para carreras más sociales. Hoy la verdad es que me encantan los negocios, tengo una pasión por desarrollar talento, y yo que soy como un marciano, Alberto, porque pues yo no soy ingeniera, yo fui la primera mujer al cargo de DuPont. ¿Qué sucede? Yo soy abogada. Entonces tengo un MBA y tengo algunos otros estudios en negociación, y la verdad es que me sirvió muchísimo, además de trabajar en manufactura, los procesos me encantan. Así como me ves, llego a las plantas y me pongo el overall y el casco, y me gusta mucho aprender de los procesos. Y cuando trabajas en una compañía tan compleja en innovación como DuPont, la verdad es que es fascinante. Yo siempre les digo que si ya no les gusta trabajar en DuPont, por lo menos tu cultura general se amplía considerablemente, si es que verdaderamente absorbes lo que hacemos. Entonces para mí es un gran honor el poder tener esta diversificación de pensamiento, el poder liderar una compañía tan importante con esta reputación es fantástico, y poder ayudar a otras generaciones. Pues muchas gracias Claudia, DuPont, que como hemos dicho, abrió un centro de servicio para todas las Américas en México, que como estas empresas multinacionales que Claudia representa, pues tienen un compromiso a largo plazo con el país, a ver si eso nos ayuda a crecer 4% o no, y le hacen falta más cosas. Son los temas que estaremos hablando aquí en Expansión, en ADN 40, nos vemos lunes y jueves 6.45 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos.